Seguimos, avanzamos, como dice el guapo, ven Con más música, con más ambiente Bueno, vamos a cambiarle un poquito de ritmo Porque vamos a crear una canción Tranquilita, marcialita Para la gente enamorada y mal correspondida, compadre Ya saben de qué trata, más o menos Vamos a complacer, dice Y con ustedes, el rey Vamos a dar saludos a mi compa, compadre Compares a todos Si crees que estoy dolido Por lo que me has hecho Si crees que estoy dolido Por tu cruel desprecio No me importa lo vivido Cuando apenas me enamoro Es verdad que me gustabas Pero no, no estoy dolido Qué tristeza me da Darme cuenta Dónde estoy Mi orgullo está Además Y me duele aceptar Que estoy dolido Si crees que estoy dolido Por lo que me has hecho Si crees que estoy dolido Si crees que estoy dolido Por tu cruel desprecio No me importa lo vivido Cuando apenas me enamoro Es verdad que me gustabas Pero no, no estoy dolido Pero no, no estoy dolido Amigos Regresamos en un nuevo momento Con más y más música De sus copas De hoy siempre El rey El rey Lo dejamos en buenas manos Con Policía Norteño Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!